4 años siendo los líderes indiscutibles de cada sábado, ahora de lunes a viernes al mediodía por tiempo 100.7 Operación Deportiva Radio, tu revista deportiva, donde te informamos de todo el acontecer deportivo, análisis, estadísticas, resultados y mucho más Operación Deportiva Radio Endry, excelente, excelente, estuvieron por Lima Perú en los Juegos Panamericanos, están aquí con nosotros compartiendo estuvimos en una entrevista hace ya casi un año y de verdad que nos agrada que ustedes estén con nosotros una vez más cómo han estado trabajando, cuéntenme cómo han estado pasando estos días, sabemos que llegaron de Perú no con lo que querían realmente, pero están aquí en el país, regresar a su tierra luego de estar en un clima diferente ¿Cómo es ese proceso? Vamos a ver Bueno, en primer lugar, buenas tardes nuevamente a todo el oyente que está en sintonía le habla Endry Sedeño Ok Y nada, de verdad, todo fue bien, de verdad, nos preparamos súper bien porque ya nuestros entrenadores y algunos de los atletas también sabían para dónde íbamos y también nosotros ya teníamos el punto claro de para dónde íbamos y de qué teníamos que hacer allá cuando lleguemos Excelente, ¿cómo fue la preparación? Porque sabemos que llegaron un clima diferente para ese tipo de competencia, ¿cómo ustedes se suelen preparar? Bueno, la base de entrenamiento para la preparación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fue súper excelente, nosotros nos preparamos muy bien y por eso mismo fue la base de entrenamiento en Bogotá, Colombia que también el clima es de altura y el clima es a sí mismo, un clima frío que ya nosotros ya teníamos un 90% ya con el cuerpo adaptado a ese clima de cuando lleguemos no nos diera ningún tipo de enfermedad, sea una gripe o lo que sea Háblanos de los rivales, a los rivales a los cuales ustedes se tuvieron que enfrentar allá en estos Juegos Panamericanos Bueno, a mí, le habla Luis Sedeño, a mí solo me tocó con un cubano y perdí 29-30 fue una pelea perreñida porque él es un campeón olímpico de veces, campeón panamericano tres veces, ya ahora completó con esta y es un campeón grande O sea, que perdiste del campeón en tu división Sí, sí, el campeón de mi división, pero nosotros lo vamos a vencer como quiera porque él no tiene todo para yo poder vencer ¿Crees tú que le benefició la decisión de los Juegos 30-29 por su condición de ser campeón olímpico y panamericano? Claro, claro, mucho, mucho ¿Eso existe? Claro Yo creo que por eso fue que él ganó esa pelea Todavía, todavía, mi hermano perdió y yo creo que él fue el ganador No porque sea mi hermano, sino porque todo el mundo lo vio, todo el que estuvo ahí lo vio Y cuando una pelea es así, 30-29, peleando con un boxeador de esa categoría siempre los jueces tienden a inclinarse un poco hacia el campeón Claro, por eso es En el 2018, nosotros le hicimos una entrevista a ustedes Nosotros, bueno, hicimos eco de algunos problemas que ustedes estaban pasando y ustedes clasificaron a los Juegos Panamericanos 2019 Lima-Perú En el caso, nuevamente, y remontamos para atrás, la romana Nuevamente, no le ha dado el apoyo que usted se ha merecido Bueno, podríamos decir que sí, la romana La romana, ¿y en base a lo económico? También Bien Se ha logrado Ha mejorado Por lo menos ha mejorado Yo creo que no, realmente ¿Cómo así? O sea ¿Siguen cobrando lo mismo que cobraban en aquella ocasión? Lo mismo O sea, a nivel monetario sigue igual, pero se ha visto más apoyo de la gente Tú dices en el sentido de... La gente han apoyado el boxeo, yo creo, de nosotros, ya nosotros, no apoyados Yo creo que más ha sido por nosotros, por las redes sociales, como nosotros lo hemos manejado Excelente Hemos hecho un boom Y todo el mundo ve que vamos aquí, vamos allí Y resolvemos Lo felicito por eso Pero, di que por la otra vez de que nos hayan apoyado Mira, nosotros estábamos en los huecos panamericanos Y una prima mía Saludo, posiblemente esté ahí en vivo A Estel Sedeño Que... Ella fue quien me dijo así Mira, yo le estoy tirando a... A la gente de la televisor Para que le... Para que... Para que... Para que le den apoyo a ustedes Que ustedes están allá Aquí no se está viendo nada de eso Y yo me sentí como de año Pero está bien, tranquila Porque yo todos los días estaba arriba de eso Yo publicaba lo de nosotros, de mis hermanos Y la gente se mantenía en contacto Y era por vía de mis redes sociales Que me escribían ¿Cuándo te toca pelear? Porque el primer día Yo fui quien inauguré los Juegos Panamericanos En la disciplina de lo que es boxeo Yo fui la primera pelea del torneo completo Gané mi primera pelea Contra Ecuador Luego... Volví a pelear a los... Dos días Y ahí fue que caí Derrotado contra Cuba Eury mencionó a sus rivales ¿A ti cuántas veces peleaste? ¿Y con quién te tocó? Bueno, yo peleé dos veces Primero peleé contra Ecuador Y gané Mi primera pelea Una decisión dividida Y luego... A los dos días Cogí dos días de descanso Y luego salí peleando contra Cuba Y ahí fue que caí derrotado ¿Qué tan estresante es para un boxeador Este tipo de torneos? Ya que regularmente Un boxeador pelea hoy Y se toma varios meses Sí En volver a pelear ¿Qué tan exigente es El pelear en tan pocos días Para un boxeador? Lo que pasa Yo creo que Tú te refieres a esta pregunta Porque está comparando El boxeo profesional Y el boxeo amateur Ajá Lo que pasa es que El boxeo profesional Es muy diferente Al boxeo amateur ¿Entiendes? Nosotros Primero Por el peso Nosotros Nos pesamos hoy Y Hay eventos Que hasta peleamos Cuatro o cinco veces ¿Entiendes? Hay eventos Que nada más Peleamos tres veces Si por mala suerte Tú pierdes Ya tú quedas eliminado De la competencia Pero mientras tú Vaya ganando Tú tienes que seguir Compitiendo Porque todo depende Cuántos boxeadores Hayan Por ejemplo En la clasificatoria Habían peso Como en mi peso Habían veintiocho boxeadores Nada más Habían dos países Que no llevaron En mi categoría Pero hubieron otros Que habían treinta Que habían completo ¿Sabes? Había el continente Americano completo En la clasificatoria Pero en profesionales Lo contrario En lo profesional Usted se pesa hoy Pero es para pelear mañana ¿Entiendes? Y después que tú peleas Tú duras meses Sin pelear Y algunos que duran Dos meses Tres Un mes Pero todo depende Ya como Ya tú estés Posicionado Porque ya cuando Tú estás a un nivel Mira por ejemplo El campeón Javier Fortuna Ya Javier está a un nivel Que ya no pelea Tanto por años Pero cuando tú Estás subiendo Que tu carrera La están haciendo Tú peleas Hasta mensual Peleas Cada dos meses Y así sucesivamente Buenas tardes Endri y Eury Llega Moreta De este lado Un placer Para nosotros Estar junto a ustedes Antes de hacer La pregunta Quiero decir algo Y es que En la pasada temporada De este programa Obviamente Se recuerdan De esa entrevista Que realizamos En la pasada En la pasada temporada De este programa Estaba en aquella ocasión Mario Lavegar También Sí Hoy Hoy Por asuntos personales Estén en Santo Domingo No han podido estar aquí Pero me voy a confesar Algo que ocurrió Aquella vez Dijimos Dijimos que Íbamos a tratar De ayudarlos Hicimos unas gestiones Recuerden que Donde Tony Con el pueblo Y una persona Me escribió Personalmente Y me dijo Que esas gestiones La paralizara Por un tiempo Porque no había Política Obviamente Me metí En unos asuntos Personales De trabajo Y recuerdo Pedí un cierto tiempo La comunicación Con ustedes Pero Es algo que Tengo pendiente Que Se le prometió Algo No se cumplió Pero Pero a mí No se me ha olvidado En el día En esta semana Tuvimos un debate Acerca de los Atletas Que no consiguen Medallas ¿Creen usted Que Que Es conveniente Que los Atletas Que no tienen Medallas No se le No se le Gratifique Con un Con un Ingreso extra Igual como hacen Con los que Si logran Presión Panamericano Que ha sido El tema Que Ha desatado Todo un avispero Durante la semana Oh pero Voy a Voy a abarcar algo Desde el principio De lo que tú Estuviste diciendo Lo primero es Ya Está bien No había política Ya estamos en política Ok Está bien Nosotros No conseguimos La medalla El objetivo De nosotros Fue Era Todo el tiempo Clasificar Primero era Clasificar Pero luego Era nosotros Conseguir una medalla Para nuestro país Entiende El color Que fuera Pero Yo creo que Nuestro sacrificio Tienen que Valorarlo ¿Entienden? Tú quieres Al dicho Que en caso De que un Atleta Clasifique A unos juegos Centroamericanos Panamericanos El que sea Que el PANI por lo menos Sea incrementado Económicamente Más Porque Sería injusto De que Participe En un grupo A los juegos Clasifique A los juegos Panamericanos Y que Simplemente Le den Una gratificación A los que Tuvieron Medalla Y yo Como es Como lo que Está pasando En la actualidad Lo que El Moreta Te Quieres Ha dicho A los ganadores De plata Van a ganar 25 mil Pesos Y los ganadores De oro Medalla de oro Van a ganar 35 mil A ustedes No hay una gratificación Bueno A mi Allá mismo Yo me En los juegos Panamericanos Yo me acerqué A una persona Porque en mi categoría Hubo un problema Y por eso Yo no Hoy en día No sé Un medallita De bronce Y Y Ellos vieron Mi pelea Y todo Yo No estoy en el PANI Entiendes Mi hermano Si Pero Ellos me dijeron Que Ahora Me van a Posicionar Ahí en el PANI Pero A los que ya están Ya lo dejarán así No lo van a subir Ni nada Pero por lo menos A mi Que no estaba Me van a Colocar Excelente En el caso de Eury Que está en el PANI ¿Cuál es tu opinión Al respecto? ¿Qué tú crees Sobre este tema? No El PANI Se porta muy bien Los pagos Siempre son fijos Con eso se puede contar Todo el tiempo Ellos Nunca fallan Ni nada Y Siempre Están ahí ¿Cuánto es La actualidad Que se está cobrando El PANI? 10 mil pesos Al mes ¿Te sientes satisfecho? Claro Imagínate A él No le dan nada Sin miedo Para los que no dan Está bien ¿Cuál es su preparación? ¿Qué viene En lo adelante? ¿Dónde pudiésemos verlo? En posibles escenarios ¿Qué queda ahora En la carrera De los hermanos Cedeños? ¿Cuál es su próxima Preparación? ¿Siguen entrenando? Me imagino aquí ¿Verdad? Porque el atleta Nunca deja de entrenar Aunque sea Temporada muerta Así que explíquenos ¿Qué tienen en lo adelante? Bueno Yo Mi hermano No va Ahora para el mundial Pero yo tengo un mundial En Rusia No, tengo una base De entrenamiento En Rusia Ok El mundial es En Ucrania Es lo mismo Ahí en todo Cerquita En Rusia Ok Y Vamos a ver Ahora si nos enfrentamos Con el cubano Y Se le hace Se le hace lo que se quiere ¿Cuándo sale para allá Para Rusia La preparación? Bueno Eso sí no sé Pero ya El lunes Ya Tengo que partir Para la capital A Irme preparando Ya cogiendo Las condiciones Ya en Rusia Yo termino de cogerla Bien Porque ya hay Cambio Cambio de clima Ya Estoy en Lo que se llama Nieve Y entrenando En En base Al mundial Y ya ahí voy a estar Con más Boceadores De Con diferentes niveles Que son allá En Rusia Sabemos Sabemos que el deporte Es importante Pero con relación A los estudios ¿Cómo se hace Un atleta de ustedes Que tiene que viajar mucho Que tiene que Que tiene mucho compromiso Para también Prepararse En el aspecto educacional? Bueno yo Gracias a Dios Hasta ahora soy bachiller Yo terminé mis estudios No he entrado a la universidad Pero hay algunos Que están estudiando Están allá en la selección Eso es lo primero Que exige La federación Estar estudiando Que estén estudiando Y lo apuntan A la escuela Hay otros que no Están estudiando Pero Se hace el esfuerzo Allá Y se va Cuando hay una Una competencia Fuera Entonces Se le manda Una carta A la escuela Y ahí Ya ellos Tienen conocimiento De por qué Ya en ese En esos días Usted no asistiría A la escuela Muchísimas gracias A ustedes Por estar compartiendo Con nosotros De verdad Que ha sido un honor Para finalizar Despídense ahí De todo el pueblo De la Romana Y el mensaje Lógicamente Para que Cada vez que ustedes Peleen Pues los apoyen Nada Muchas gracias A todos los que Estuvieron En sintonía A los que Lo hicieron Por vía De mis redes sociales Que sé que por ahí Es que siempre Se dan de cuenta Y nada A Egal Que ahora ya estamos Un política Mete mano Llévatelo Para que no hagas cuenta Pensando Dormito estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer Nunca pienso